Un agricultor de 62 años de edad fue rescatado por el gaula de la policía, mientras permanecía en cautiverio en un barrio del oriente de Cali. Al parecer, el hombre se encontraba retenido por sujetos que se hicieron pasar por miembros del ELN. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, el agricultor fue retenido en contra de su voluntad, luego de que le fuera citado mediante engaños para concretar una transacción en el oriente de Cali. El rescate se logró luego de que la familia del hombre denunciara ante la policía que sujetos que se hacían pasar por integrantes del ELN le estaban exigiendo una suma de 90 millones para respetar la vida del agricultor y devolverle la libertad. Ante esto, las autoridades activaron el plan de búsqueda que en menos de 18 horas permitió su ubicación en el barrio Manuela Beltrán, hasta donde llegaron los uniformados para rescatar al hombre. La víctima permaneció en cautiverio en el segundo piso de una vivienda, lugar en el que estaba desde cuando fue retenido. La policía de Cali informó que en el lugar de los hechos fue capturado un hombre de 28 años y además fueron incautadas prendas alusivas a la ILN, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, dos armas traumáticas y munición para las mismas.